Cristo el Señor me ama por siempre mi vida guarda el tierna mente vence el pecado cuida del mal ya pertenezco a Él ya pertenezco a Cristo Él pertenece a mí no sólo por el tiempo aquí más por la eternidad Cristo bajó del cielo a buscarme cubierto de pecado encontróme me levantó de vergüenzas mil ya pertenezco a Él ya pertenezco a Cristo Él pertenece a mí no sólo por el tiempo aquí más por la eternidad gozo indecible le inunda mi alma ya libertado estoy y mi vida llena está de felicidad ya pertenezco a Él ya pertenezco a Cristo Él pertenece a mí no sólo por el tiempo aquí más por la eternidad no sólo por el tiempo aquí Gracias.